hola qué tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amores en frenos cerralaza y vamos a continuar con esto por fin después de tanto tiempo de esto que es cuentos del francés así que vamos a intentar hacer esto voy a intentar traerlo un poco más seguido así que bueno vamos directamente ya de hecho estos días voy a intentar de hecho ahorita voy a intentar grabar dos tres más para los próximos días así que bueno vamos a ver cómo nos va dice el doctor edith ok vamos directamente a ello y vamos a ver cómo nos va vale normal y vamos a ver qué tal estamos con el francés le médecine le médecine ok el doctor eddie está en un supermercado ok básicamente bien o en el supermercado una mujer elegante ok le habla a eddie ok una mujer habla con ella en el supermercado bonjour y bonjour que sería como buen día o buenos días bueno bonjour la voz de la voz y tiene un toque muy francés así con la voz y tiene un toque muy francés así con la voz y con la voz y con la voz más así oh bonjour ¿Eres médecin? ¿Eres médico? o es usted médico? también se puede traducir ¿Usted es doctor? ok moi ¿Médecin? ¿Yo? ¿Médico? ¿Make? ¿En serio? Sí, sí, yo soy doctor, ok ¿Qué? ¿Make? Sí, sí, yo soy médecin ¡Super! ¡Super! Ok, genial por así decirlo Eddie no es doctor médico, doctor, bien es que pongo lo de médico porque dice médecin Tengo muchos autos, carros, ok Tres carros, a tres, tres, cierto, son tres carros, tengo tres carros Vivo en una gran mansión, creo que tiene un concepto diferente de doctor, pero bueno Tengo, ya vi dans una gran mansión, habito vivo en una gran mansión, ok Mon pantalon coûte tres cher Mi pantalon, creo que es que es muy caro, ok, coûte tres cher Cher sé que es caro, pero bueno, tres sería muy, ok Eddie está primero que de su casa grande es su pantalon caro, ok Ok, pero... Ok, pero un hombre necesita, me imagino, sí, necesita un doctor. Él está muy malo, por así decirlo, ok, enfermo. Ok, la mujer le dice a Edith que ella necesita comprar, ¿cómo? Un hombre enfermo necesita un doctor, así es. Ahora sí, ahora sí te cayó el chagüisle, como dirían mi abuela. Edith habla con otra mujer, ok. Ok, otra, un acto, ok. Bonjour, ¿vos êtes médecin? J'ai besoin d'aide. Ok, buenos días, ¿es usted doctora? Necesito o tengo, yo necesito, ya, besoá. El ya es tener, pero es cierto que en, no me acuerdo en cuál era, también creo que era en el italiano, que se utilizaba el tener con el, de este verosita para, con otro para poner que necesito, ¿vale? Eh, besoá, que se traducía como tengo necesidad o tengo algo, pero bueno, necesito, eh, eh, ayuda. Do it, ok, vale, perfecto. Eh, ¿qué pasó en la historia? Edith dijo ser doctor para impresionar a una mujer. Sí, básicamente, pero resulta ser que se necesitaba a un doctor para salvar a alguien. Y posiblemente si alguien murió, no, no sé, no sé, la verdad. Aparte es un cuento, ok. Enfermo, ok. Malad. Hombre. Hom. Hom. Hom, bueno, eh, yo vivo, yo habito, ok, en el au. Ok, perfecto, perfecto, bastante fácil, bastante sencillo. Vamos a ir a la siguiente parte que es la de conversación o lo que vendrá siendo de audio, que yo le digo de audio, pero bueno. Vamos directo a la siguiente parte, ya saben las reglas, no traduzco y, y no interrumpo, así que vamos a escucharla de pu a pa. Voy a hacer algunos comentarios de intermedio, pero bueno, no hay tanto problema. Edith, le médecin. Ok. Edith est au supermarché. Edith au supermarché. Une femme élégante parle à Edith. Une femme élégante parle à Edith. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, bonjour. Êtes-vous médecin? Êtes-vous médecin? Moi, médecin. Euh... Moi, médecin. Oui, oui, je suis médecin. Oui, oui, je suis médecin. Super. Ok. Edith n'est pas médecin. Edith n'est pas médecin. J'ai trois voitures. J'ai trois voitures. Ok. J'habite dans une grande maison. J'habite... Ok. J'habite dans un grand médecin. Ok. Mon pantalon coûte très cher. Mon pantalon coûte très cher. Ok. Ok, mais... Ok, pardon. Un homme a besoin d'un médecin. Un homme a besoin d'un médecin. Ok. Un homme, il nécessite... Bueno, non lui va traducir, en fin. Il est très malade. Il est très malade. Edith parle à une autre femme. Edith parle à une autre femme. Et ça. Bonjour. Vous êtes médecin ? J'ai besoin d'aide. Vous êtes médecin ? J'habite dans une autre... Ok. Ok. Hombre, homme. Habla con... Ok. Parler. Necesit un abecin. Et je, moi. Mercado, supermercée. Supermercée, perdón. Supermercée. Ok. Perfecto. Bastante fácil. Bastante sencillito. Ok. Así que vamos a dejarlo por aquí. Ok. Así que espero, espero realmente que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, si aprendieron algo. No me gustaría mucho que me regalaran un buen like. Se suscribieran, lo compartieran. Y por supuesto, como no me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sean. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, sean felices. Bye, bye.